venga va que vuelvo con los cacharritos de claudia si os parece bien verdad que os traigo hoy pues bien tres productos de dos marcas distintas por un lado unos cuchillos para la mantequilla para el desayuno que son una maravilla de opinel y un par de cucharas que son de moa y que luego os muestro es fantástico aquí donde lo veis tiene un diseño que es maravilloso porque este diseño tan estupendo con la simplicidad que parece que lleva no pues bien lo primero este mango de madera es hermoso está disponible en varios colores aquí la madera natural sí o tintada a mí este enaranjado es que me enloquece lo encuentro súper divertido y animado y porque es perfecto para el desayuno pues bien lo primero está pensado con esta hoja dentada que veis aquí está pensado para poder cortar los croissants o los pollos cuando vas a desayunar y la segunda cosa que vas a hacer con ese panecillo que tienes allí que será pues bien juntarlo con mantequilla con mermelada con crema de cacao de avellanas no pues bien por eso esta hoja más ancha así que tienes aquí en la punta la hoja ancha del final es para poder coger esa crema de cacao y untar bien el pan es un cuchillo de lo más ligero y la verdad es que esta hoja se agradece mucho es decir si eres de hacerte pan con mantequilla o panecillos sí pues nada para untar te va a ir de miedo y como he dicho antes es de opinel es un es un cuchillo fabricado por una casa francesa con una gran tradición fabricado en francia de forma artesanal sí y son unos cuchillos muy resultones y que salen muy bien de precio y que dos otras cosas os traigo pues bien dos cucharas de moa así una casa que introducimos hace relativamente poco una casa a suiza sí y hace algunos utensilios que son súper resultones para el día a día tienen unos acabados algo curiosos son muy prácticos bueno lo primero es una cuchara para la miel de acero un oxidable totalmente eterna no lavable a lavavajillas práctica y tiene este acabadito con la abeja sí que quería que vieseis de que disponemos de una cuchara para la miel de acero inoxidable que van buscadas la otra cosa y que encuentro muy curiosa y que está gustando mucho es esta cuchara que veis aquí para que es perfecta esta cuchara pues bien para no tener un drama en la mesa el día que vas a coger la mermelada o la crema de cacao porque tiene esta forma pues bien para poderla poner o dejar en el bote después de estar la miel la mermelada así o a la crema de la crema de cacao de avellanas no la idea es que te sirves normalmente y que ocurre a la que está esto sucio de mermelada no sabes ni dónde ponerla bueno yo sé yo la pongo en la boca para hacer limpio no y luego ya la parto pero si es una cuchara quieres una cuchara para poder compartir y no ensuciar nada esta cuchara es perfecta porque queda en el bote tiene esta hendudura de aquí sí para poderla dejar colgada en el bote sí pues esa es la idea ya lo veis si la idea es pues eso ahora que ya hemos usado la cuchara imaginad que yo he aumentado de crema de avellanas no los críos y quiero pasarlo al siguiente pero está ocupado o ya he terminado y quiero dejarlo para más tarde no sabes ni dónde meterlo porque ensucia es el mantel o acabas ensuciando mucho el plato y la quieres dejar en algún sitio pues donde mejor que en el mismo bote para que lo use el siguiente no en la mesa o para repetir todo luego una cuchara la madre resultona de parte de esta marca suiza lo dejo aquí os dejaré links a estos productos en comentarios del vídeo os animo a suscribir sí al canal porque vienen más cosas como no y más recetas muy pronto beso